Amigos de Vive Digital, bienvenidos una vez más a nuestro programa del Ministerio TIC. Hoy hablaremos del premio mundial que recibió Colombia por Vive Digital, un reconocimiento a la mejor política de telecomunicaciones del mundo. También estaremos hablando de las aplicaciones sociales y su importancia para nuestra industria de contenidos digitales. Esto y más en un momento aquí en Vive Digital. Tecnología para cada colombiano, vive digital. Como les decía, Colombia es el país con la mejor política de telecomunicaciones del mundo. Así lo reconocieron los expertos del Mobile World Congress. Veamos entonces por qué Colombia recibió este reconocimiento. En el marco del Congreso Mundial de Móviles, la feria de la tecnología más importante del mundo, que se realizó en Barcelona, España, Colombia recibió el premio Gobierno de Liderazgo por los logros conseguidos por el plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha incrementado las conexiones de banda ancha en el país de 2.2 millones a cerca de 5 millones en solo un año y medio. El galardón fue otorgado en el evento que reunió a 65.000 personas, entre reguladores, fabricantes, desarrolladores de contenidos y aplicaciones y ministros de 141 países del mundo. Colombia fue merecedora del premio frente a países rivales como Chile, Brasil, Pakistán, Francia, entre otros, que también cuentan con políticas innovadoras en telecomunicaciones. El reconocimiento es entregado cada año al gobierno que desarrolle las mejores políticas innovadoras y exitosas en comunicaciones. En la entrega del galardón, Colombia fue descrita como un modelo exitoso y digno de ser imitado, debido al fuerte crecimiento de las cifras de penetración de la banda ancha. Y a propósito de este tema, nuestros seguidores en Twitter también estuvieron comentando. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro perfil oficial que dice felicitaciones arroba ministerio guión bajo tic por premio GSMA, que reconoce que tenemos las mejores políticas de telecomunicaciones del mundo. También está Javier Baez, que dice felicitaciones arroba Diego Molano Vega, ministerio guión bajo tic. Y por último tenemos a OreOTM, arroba ministerio guión bajo tic, buen indicador. Colombia está trabajando fuerte en este campo y para ser más competitiva a nivel mundial. Ustedes recuerden que pueden ser parte de nuestras redes sociales. Síganos en Ministerio Tic Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo tic en Twitter. En medio de los avances del país en materia de tecnología y un sector que también se ha beneficiado de la masificación de Internet, me refiero a la banca. Y es que cada día más colombianos usan los servicios de banca en línea. Veamos las cifras. Según la Asobancaria, en el 2011 el 62.4% de la población adulta tiene al menos un producto financiero. Es decir, 18.7 millones de personas adultas están bancarizadas. De estas, 4.3 millones de personas utiliza banca electrónica, un promedio del 22.97% de la población adulta. Recuerde siempre tener las precauciones necesarias cuando hace una transacción electrónica, como cambiar periódicamente sus claves, así como usar un computador o el celular personal y no público. Actualmente en Colombia todos usamos un teléfono celular. Algunos usuarios ya tienen teléfonos inteligentes, dispositivos que permiten acceder a Internet y descargar aplicaciones. Tan útiles se han vuelto estos teléfonos con Internet que ahora hasta se puede hacer mercado desde el celular. Veamos esta aplicación que creó un grupo de emprendedores colombianos. Esta es la forma tradicional de hacer mercado, pero con dispositivos como estos ya no tendrá que venir al supermercado. Ahora es más fácil. Esto se debe a la imaginación de Simón Borrero, un administrador de empresas que hace seis años creó una compañía para el desarrollo de aplicaciones, entre esas una llamada Grocery Glee. Analizando los diferentes procesos y las diferentes actividades que las personas hacen en Internet, nos dimos cuenta que Mercar era uno de los grandes problemas. De ahí surgió la idea de crear una aplicación móvil para hacer mercado desde cualquier lugar. Simplemente hacemos clic en el ícono y vemos los productos como si ya estuviéramos parados al frente de ellos en el supermercado. Toco el producto, lo voy desplazando hacia la canasta de una forma divertida y hago el pedido. La aplicación funciona en celulares y tabletas y pronto estará en Facebook. Nos lo inventamos en Colombia, lo desarrollamos en Colombia y tenemos la patente para el mundo entero, nosotros los colombianos. La compañía ya tiene solicitudes de más de 280 empresas en todo el mundo para personalizar la aplicación. Colombia es el país número uno de América Latina en participación en línea, según el último informe de las Naciones Unidas. El país ascendió 20 posiciones de acuerdo a esta clasificación, ya que en el año 2010 se encontraba en el puesto 26 y ahora es sexto en el mundo. En el informe sobresalen los avances que viene haciendo el Estado frente al tema del gobierno electrónico. El liderazgo de la Nación en servicios del gobierno en línea se ve al esfuerzo de todas las entidades en facilitar la relación ciudadano con el Estado. El Ministerio TIC, con el apoyo de la Unión Europea, a través de expertos en televisión digital española, comenzaron a capacitar desde el pasado 7 de marzo a más de 140 funcionarios y profesionales de tres regiones del país pertenecientes al sector media, televisivo y de ingeniería en telecomunicaciones en la transición de televisión análoga a la televisión digital. La Comisión de Regulación de Comunicaciones despidió la Resolución 3530 del 10 de febrero de 2012, en la que se establecen todas las reglas asociadas a la autorización para los comercializadores, que al momento de la expedición del Decreto 1630 de 2011 ofrecían celulares para la venta. La norma invita a la autorización legal del negocio de teléfonos móviles. Colombia será la sede del 19 al 23 de marzo de la Escuela de Gobernanza de Internet, donde se capacitarán profesionales sobre temas como implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas de gobernar en Internet. En los diferentes medios se ha hablado de la ley antitrámites, que elimina cientos de trámites y agiliza a otros gracias a Internet. ¿Pero qué puede hacer un ciudadano cuando una entidad no cumple con la ley? La siguiente nota nos muestra unos tips para denunciar esta situación. La eliminación del certificado judicial, la denuncia por pérdida de documentos y las autenticaciones son algunos de los trámites que ya no tienen que hacer los colombianos gracias al Decreto Antitrámites. ¿Pero qué hacer cuando una entidad pública no cumple? Gobierno en línea, te lo cuenta. Fácil. Ingresa a www.urnadecristal.gov.co. Haz clic en Decreto Antitrámites, denuncia la tramitomanía. Diligencia a los campos y cuéntale en línea al gobierno por qué una entidad no cumple con uno o más artículos de la ley. A la fecha se han identificado alrededor de mil denuncias y se adelanta un proceso de pedagogía con entidades y ciudadanos. La urna de cristal es la herramienta del gobierno nacional para el control y la participación ciudadana. Recuerda, en Colombia gracias a la implementación de la estrategia de gobierno en línea tenemos más de 700 trámites y servicios que podemos utilizar por medios electrónicos. En Vive Digital también estamos monitoreando los videos más vistos en YouTube. Nos llamó la atención este vehículo invisible que recorrió Alemania. El vehículo está recubierto de unos bombillos de LED con una cámara al interior del mismo y reproduce las imágenes de su entorno. Una manera muy particular de usar la tecnología por las vías. Les recordamos una vez más que pueden ver este capítulo así como los anteriores y otros videos de Vive Digital en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Después que se pierde la vida por un celular, no hay marcha atrás. No financie, no compre y venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. En el departamento de Nariño viven cerca de 1.700.000 habitantes y tan solo el 1.51% accede a Internet. Con la estrategia Nariño Vive Digital se busca que más nariñenses mejoren su calidad de vida usando Internet. Nariño Vive Digital trabaja el proyecto que interconectará el departamento para fortalecer las TIC. La iniciativa contempla la creación de tecnocentros, el fortalecimiento con tecnologías a sedes educativas, además de la implementación de portales interactivos. Vamos a lograr que la infraestructura, las aplicaciones, la conectividad se incremente en nuestro departamento. En la actualidad, los suscriptores a Internet de Nariño no alcanzan el 7%, de allí la importancia de este proyecto. El Internet campesino es con el fin de que la conectividad de Internet vaya a las comunidades y no las comunidades tengan que desplazarse a otros lugares. Yo estoy capacitándome en Nariño Vive Digital y ya hemos avanzado mucho y pues por consiguiente poder incluirnos en el mundo laboral. Se busca generar contenidos digitales y realizar alianzas de los sectores TIC para impulsar la industria del conocimiento. Estudio el programa de robótica que nos enseña demasiadas cosas, además de divertirnos. Vamos a capacitar a cerca de 4 mil ciudadanos, 200 docentes y más de 25 gestores TIC que van a estar repartidos por 15 municipios del departamento replicando todo el tema de la capacitación. Nariño vive digital. Cerca de 10 mil personas tienen trabajo en Manizales desde que la ciudad se convirtió en líder en la industria de call y contact center en Colombia. Allí encontramos una conmovedora historia de vida donde la tecnología genera nuevas oportunidades laborales. Veamos. La casa de mi mamá se cayó total, o sea fue total. Mi mamá y mi hermano están vivos de milagro. Yo vivía más abajo con mi esposo y mi hija y la casa no se cayó, pero el lodo arrasó con todo. Jennifer fue una de las sobrevivientes del derrumbe de Cervantes. Gracias a Dios y a esta empresa tenemos el trabajo y tenemos la oportunidad de seguir adelante, pero es complicado saber de que tienes tus familiares, de que toda tu vida, tus vecinos, tu casa, tu lucha, todo se fue abajo. Trabaja como agente de uno de los centros de contactos que han llegado a Manizales. Estas empresas hacen parte de una industria que genera empleo debido a las ventajas competitivas de la ciudad. La calidad humana que había es una ciudad universitaria, había un número de desempleos. Nosotros desde el punto de vista estratégico vimos que industrialmente no es la parte agrícola que ha estado golpeado, o sea por eso es que vimos que es una ciudad de servicios. Aquí en la capital de Caldas conviven cerca de 430 mil habitantes y una de las preocupaciones de los gobernantes locales es precisamente la generación del empleo. En el 2008 había cerca de 15.4% de desempleo, hoy en día alcanza la tasa del 11.9%. Cuando Emergia Colombia decide venir a Manizales, se apoya mucho en el proyecto Manizales con tecnología del alcalde, básicamente por todo lo que él nos muestra acerca de los temas de responsabilidad social que se pueden hacer en la ciudad por los niveles de desempleo existentes. Tengo mi trabajo y es lo más importante para mí porque sé de que así tenga las dificultades que tenga, sé dónde, o sea me levanto todas las mañanas contenta. Actualmente los centros de contacto y los servicios de BPO generan a la ciudad ingresos cercanos a los 14 mil millones de pesos y se espera en tres años crear más de 14 mil millones de empleos. Si usted es usuario de las redes sociales seguramente sabe que descargar aplicaciones en Facebook es otra tendencia en el mundo de los contenidos digitales. Para analizar este tema la viceministra María Carolina Hoyos Turbay está aquí en estudio con dos expertos. Bienvenida viceministra. Así es Sandra, amigos de Biodigitales, un placer saludarlos de nuevo hoy en nuestra sección de contenidos digitales. Les hablaremos de las aplicaciones sociales. Para empezar vale la pena resaltar que ya son más de 15 millones de colombianos que están en las redes sociales. Es por eso que nuestro país se encuentra entre los 10 primeros lugares del mundo. Según un estudio de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, el 70% de los bogotanos, oigan bien, invierten más tiempo escuchando música y visitando redes sociales que viendo televisión. Además ahora los jóvenes en las redes prefieren jugar Cityville o Farmville cuando están en Facebook. Como estas aplicaciones existen miles de desarrollos hechos especialmente para las redes sociales. Esto se ha convertido en un mercado potencial para los desarrolladores, por ejemplo, en Colombia. Y para hablar de este tema hemos invitado a dos expertos en redes sociales. Aquí en estudio me acompaña Miguel Ángel Trujillo, investigador de Labcom, el laboratorio de medios digitales del Instituto Pensar. Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, muy bien, y también nos acompaña de manera remota Alejandro González, director de Brains Game, un estudio que desarrolla juegos para redes sociales. Hola Alejandro, bienvenido a Vive Digital. Hola Mara Carolina, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Miguel, de manera sencilla, para Dummies, explíquenos a todos qué son las aplicaciones sociales. Bueno, pues serían aplicaciones, uno, que permiten interacción humana y colaboración. Y ya ahora, como se entiende hoy en día, es aplicaciones que se construyen sobre una plataforma y se usan sobre esa misma plataforma de redes sociales como Facebook. Los más consumidores de juegos en las redes sociales, ¿quiénes son? Todos. Eso es como los grupos etarios, eso ya no existe casi en estas redes y no es por gustos. Entonces, puede ser la persona que está trabajando, se vuela un ratico y cultiva un rato en Farmville. O sea, esto desde los niños, que bueno, en algunas redes no deberían estar ahí, pero aún así se meten y están jugando hasta ya los niños grandes. ¿Por qué se han vuelto tan exitosas las aplicaciones entre los usuarios de las redes? ¿Cuál es el verdadero encanto de estas aplicaciones? Bueno, que satisfacen una necesidad fundamental que es el entretenimiento, eso que todos queremos, como en nuestros ratos de ocio, divertirnos. Y la otra cosa es la simplicidad. Es software muy fácil de usar, tienen una naturaleza viral, tiene una mecánica como de el amigo llama al amigo, y entonces eso hace que se replique muy rápido. La posibilidad de interactuar. Yo creo que ahí en esas redes sociales y con los juegos, con estas aplicaciones, lo que termina siendo es un escenario maravilloso de interacción con otras personas que comparten un mismo gusto. Alejandro, te pregunto, ¿qué tipo de aplicaciones sociales existen? Bueno, de diversas formas. Las aplicaciones en redes sociales van desde esparcimiento, digamos, desde temas que son totalmente, digamos, como entretención y diversión. También se pueden utilizar, por ejemplo, aplicaciones de mensajería, aplicaciones de colaboración, aplicaciones de, por ejemplo, de eventos, calendarios, todo este tipo de cosas. Hay miles de miles de aplicaciones en Facebook y esas aplicaciones no las produce la plataforma, sino las producen desarrolladores, pues, como nosotros. Mi favorita, sin lugar a dudas, es la de los cumpleaños. Ahora quedo muy bien con todos mis amigos gracias a esta aplicación. Ahora que lo mencionas, Alejandro, les tengo la lista de las cinco aplicaciones sociales más famosas en Facebook. Vemos que en los primeros lugares están dos aplicaciones de estadística de visitas a las páginas de Facebook y el resto son juegos. Ahora veamos lo que dicen nuestros seguidores en Twitter sobre las social apps. Arroba Luis Fernando dice que lo que más le gusta de las aplicaciones que ha utilizado en Facebook es la posibilidad de compartir fotos, enlaces, juegos, música y el People Roulette. Y también Miguel Ángel Cutiva dice que el Zynga Inc. es lo que más le gusta de estas aplicaciones que existen para Facebook. Recuerden seguirnos en Twitter, en arroba ministerio guión bajo tic, con el hashtag numeral contenidos digitales. Miguel, bueno, para terminar, y según estas aplicaciones que descargan los usuarios en Facebook, ¿para qué realmente usan las redes sociales los colombianos? Bueno, pues volvemos al entretenimiento, es lo que siempre va a estar por encima de todo, pero se están dando otros usos como muy interesantes de coordinación. Grupos que tienen como unas causas, ya bien sean protestas pacíficas o lo que hace la brigada digital, que coordinan actividades, grupos que benefician a la sociedad y se están coordinando a través de estas redes. También desarrolladores de videojuegos son muy activos, la comunidad colombiana es muy activa en Facebook. Entonces, pues depende más, el grupo que lo usa es el uso que le da. ¿Hay alguna red social como Facebook que esté haciéndole competencia? Las otras redes lo que están haciendo es integración, o sea, se integran con las otras páginas y usan el login o out que logra traer información de sus usuarios de las redes sociales a la página. Entonces, como que en marketing eso es súper útil porque capturan información de los usuarios. Base de datos que definitivamente se convierte en el gran tesoro. Bueno, y le quiero preguntar a Alejandro, ¿por qué Facebook se ha convertido en el centro de negocios para desarrolladores, Alejandro? Facebook es uno de los canales de comunicación más predominantes del mundo y el utilizar aplicaciones o desarrollar aplicaciones para Facebook le da la posibilidad a los desarrolladores y a los usuarios de intercomunicarse. Se pueden montar muchas aplicaciones de contenido social, ya sea educativo, ya sea de concientización, ya sea de cualquier entorno, siempre y cuando llega una masa grande de gente. En Facebook en este momento hay más de 800 millones de usuarios en el mundo y Colombia es uno de los países que más usuarios de Facebook tienen. Entonces, es un canal de comunicación y un canal viral muy grande. Así es. Muy bien. Y en el caso de ustedes, ¿qué tipo de aplicaciones están desarrollando? En el caso nuestro, nosotros tenemos, nuestro énfasis está en videojuegos, tenemos unas 30 personas trabajando en este tipo de aplicaciones. Eso, digamos que es un número importante para un estudio y estamos podiendo hacer productos que son de talla mundial. Nos alegra tener estos ejemplos de desarrollos de aplicaciones sociales en Colombia. Recuerden que a través de nuestra política de contenidos digitales del Ministerio TIC, estamos impulsando los desarrolladores para que Colombia sea la capital de América Latina en aplicaciones. Y bueno, solo me resta agradecerle a nuestros invitados, a Miguel y a Alejandro. Y para todos ustedes, les envío un abrazo digital. Soy arroba M, Carolina, hoy usted. Nos vemos en la red. Así es, Sandra. Adelante. Gracias, viceministra. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias al usar Internet y otras tecnologías. Para ello pueden escribirnos a programatv.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co Nos vemos en la red. Viver digital Tecnología para cada colombiano Viver digital Tecnología para cada colombiano 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 Gracias.